La lluvia repentina en horas de la noche de este martes revivió los problemas viejos de algunos sectores de la ciudad de Estelí. Además de las enormes cantidades de basura arrastrada por las corrientes de la calle central, otros pobladores como los del Oscar Turcios, exactamente de la venta de repuestos San Cristóbal 9 cuadras al este, expresaron su preocupación por la formación nuevamente de una poza en la que se hunden los vehículos. Aquí ni los taxis quieren entrar, hay un montón de gente que trabaja y nos las traen. ¿Y fue la primera lluvia? Fue la primera lluvia, ya habiendo más lluvia, que iba a estar difícil. En lo que es la zona, pues, por lo menos en mi negocio, yo estaba en un taller y aquí les cuesta pasar los vehículos, tienen que dar la vuelta por el otro lado. Tienen que buscar. Sí, hombre, y a varios, pues, habitantes de aquí, pues, que vivimos cerca, nos afecta bastante a los niños y eso está peligroso ahorita. Igual situación enfrentan habitantes de los barrios Los Ángeles y Luz y Vida, donde las pozas están por todos lados. Belkis Bellorín recordó que el alcalde Francisco Valenzuela había anunciado un plan de reparación de calles a partir de enero, pero sus barrios no han sido tomados en cuenta para esta reparación. Desde este link les informó Roberto Mora.